Vámonos con más de la música Lo nuevo, lo nuevo Lo nuevo, no puedes ser feliz Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Lo nuevo, no puedes ser feliz Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no puedo vivir sin tu amor Que vivir sin ti no tiene razón Si tú quieres volver, yo quiero volver Porque mi vida va a estar y no sé este amor Si tú quieres volver, yo quiero volver Para que sufrí por algo que no tuvo que ser Es mejor besar otra vez, otra vez Y arriba las mudez Los hermanos arriba, los hermanos arriba Los hermanos arriba, los hermanos arriba, los hermanos arriba Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no tuvo que ser Es mejor empezar otra vez, otra vez Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y no hay nadie en el vacío de tu corazón Y eso es lo voy Y eso es de lo nuevo, nuevo Seamos y tú quieres volver Cuando estás, vieron para allá Y eso es fin Muchas gracias Y eso es No hay nadie en el vacío de tu corazón